Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vengan todos muy buenos días, saludos, esto es Gol por Gol América a través de la pantalla de Fox Deportes. Hoy es viernes y hay mucha información para compartir con ustedes. Les saluda Mauricio Caguas, estoy con Felipe Valencia. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Hola, ¿Qué tal, Mauricio y amigos que nos acompañan en una nueva edición de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes? Contentos. Anoche, bonita jornada de fútbol en Centroamérica y ahora Marruecos clasificándose por primera vez en su historia a las semifinales del fútbol olímpico, donde enfrentaría por los aires que soplan a la selección de España de Santi Edenia. Así que emocionante jornada de fútbol. Y vamos a hablar también de la League Cup que tuvo actividad, actuación de clubes mexicanos que aparecían por primera vez en el torneo como el caso de Toluca. Así que le vamos a ir contando. Usted prepárese, asuma posición de comodidad, de relajamiento, que aquí lo vamos a llevar unas dos horas bien entretenida. Comencemos con Liga Centroamericana. Cerrando ya la primera fecha, restaban dos partidos y comenzamos en Costa Rica. Juego entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Maratón, que se aventuraba el ataque aquí con el Chinito López, aguantando la marca, tocando hacia atrás y el disparo. Casi Gerson Chávez, ¿eh? Casi Gerson Chávez. La respuesta del arquero fue fenomenal. Maratón plantando bandera en los primeros 15 minutos. No tenía pánico escénico, muy similar a lo que hizo Olancho FC en la Copa Centroamericana anterior. Y aquí esto, el recentro. ¿Y quién aparece? Kenny Buden. Señoras y señores, 1 a 0 lo estaba ganando Maratón para la sorpresa, el asombro y la quijada al piso del Alejandro Morena Soto. 30 minutos de partido, el cuadro hondureño asumía la ventaja. Sin embargo, este momento es clave. Cuando terminaba la primera mitad, llegó el empate de la Liga Deportiva Alajuelense, Anderson Canoto. Y aquí cambió todo, ¿eh? De aquí en adelante, el partido fue todo para el Alajuelense, que tomaba la ventaja con este cabezazo de Diego Campos en 70 minutos. El centro fue fenomenal. El cabezazo de Campos todavía mal. Nada que hacer para César Samudio. Difícil. Bueno, no sé, igual se lanzaba para la foto. Una más de Alajuelense que en el mano a mano. No me diga, no me cuente Diego Campos al 75, 3 a 1 sobre el maratón, que lo había hecho bastante bien, pero bien contra Lajuelense no es suficiente. Sí, al final terminó imponiéndose el mejor de los dos, que fue Lajuelense. Producto del juego anterior, empezar el partido perdiendo un a cero. Ya sabemos bien lo que un grupo de, un equipo debe tener cuando tiene que nadar contra la corriente. Y el equipo hoy mostró una convicción total para no desesperarse, para buscar el gol por las vías nuestras de ataque, sin desconcentrarse defensivamente. Así que, sí, salgo, salgo conforme del rendimiento del equipo y, obviamente, de empezar siempre, y una fase de grupos, siempre el primer partido empezar ganando es importantísimo. Sí, sin duda que, que lo de la primera mitad era lo lo ideal para nosotros. Después, en dos jugadas, se nos termina de ir el resultado que habíamos obtenido en la en la primera mitad, y después, a partir de ahí, bueno, obviamente que, que el trámite del juego ya, ya no dependió de nosotros, ya cedimos el balón, y, y nosotros, cuando, cuando nos suceden esas cosas, obviamente que, eh, a Lajuela es lo que mejor, lo que le mejor le le cabe, sobre todo, cuando, cuando dispone del balón, y el resultado a favor, entonces, bueno, fueron todos esos condimentos los que nos terminó retrasando demasiado, teniendo que ceder terreno, y, y la posesión, y eso, para nosotros, nos terminó siendo determinante a la hora de poder sostener el resultado, y de haber podido, eh, llevar otro, otro tipo de partido adelante. Y nos vamos ahora al estadio Chelato Ucles, ya habíamos hablado, este CAI no es ni por ser que el mismo del año anterior, que estuvo en este mismo estadio enfrentando a Olimpia, y el equipo merengue, muy superior, terminó sacando un marcador muy cómodo, de hecho, el único club hondureño que logró ganar, y aquí comenzó con el gol de Michael Chirinos, no tenía tantas Olimpias, y se atacaron esta, que pase perfecto, y Chirinos empuja para el primero. Edwin Rodríguez, la asistencia es fenomenal, anticipando a todos los defensores, Michael Chirinos, el diablito exaprisa, que al centro, Justin Arboleda, ni siquiera tuvo que brincar, tras ese centro de José Mario Pinto, sigue temblando la portería del equipo panameño, que salió a defenderse, y cuando salís a esconderte, generalmente te agarran Ignacio Colombini, señoras y dos, pero Nacho Colombini, marcando el segundo, y bueno, aparece José Mario, el gambeta Pinto, con el tercer gol para el Olimpia, sacudiéndose, no, qué bonito, qué bonito, qué bonito el gol Pinto, así sí, así sí, José Mario, 3 a 0 para Olimpia, al 90 más 3, cómodo, triunfó Merengue. En casa, sabemos que de local, es necesario ganar los dos partidos, era vital, este, hicimos un gran partido, prácticamente no hemos recibido tiros al arco, prácticamente no, no hemos recibido tiros al arco, hemos tenido a lo mejor una, nos quedamos un poco el inicio de los primeros diez minutos del segundo tiempo, pero después hicimos un excelente partido, y no, sabe a tres puntos, a una victoria, a consolidarnos futbolísticamente, que es lo que queremos, este, sí, bueno, pero, a ver, tenemos que tener cuidado a veces con lo que hablamos, porque vos perdés un día con un equipo hondureño, entonces, con un equipo nicaragüense, entonces todas las preguntas, le preguntan a todos los jugadores de Motagua, cuando yo, el fútbol nicaragüense es mejor que el hondureño, entonces ¿ahora qué hacemos? Ahora ganamos Olimpia, entonces el fútbol hondureño es mejor que todos los demás, hay que ir con cuidado, podés perder con todo el mundo, podés perder, podés perder con cualquiera en el fútbol, podés perder con cualquier liga, hasta con la peor liga del mundo, podés perder, porque esto es fútbol y nosotros, eh, tuvimos la suerte de ganar, Motagua tuvo la desgracia de perder sobre la hora, Maratón, hoy yo miré el primer tiempo, hizo un muy buen primer tiempo, después le tocó perder, un rival muy, muy duro, este, yo pienso que el fútbol centroamericano está muy parejo, me parece que el fútbol costarricense y el fútbol hondureño están por, un poquito por encima de los demás, por historia y, y por calidad de sus equipos, pero no es que cuando perdés, pasás a ser el peor, y ni cuando ganás, o el mejor, este, bueno, nosotros tuvimos la suerte de ganar, y nos importa por nosotros, después lo que le pasa a los rivales, con todo respeto, es un problema de los rivales. Las declaraciones de el profesor Pedro Troglio, y aquí revisamos los resultados de la primera fecha, Felipe. Así está el porla yola, pues el equipo de Belize se estrenó cayendo, 4-1 ante el equipo Bocatero Antigua de Guatemala, ganó 4-1, Dirian Gen, primera vez en historia que le ganó un equipo hondureño y fue el Motagua, 2-1 en su campo, Herediano mereció más, pero lo ganó uno por cero sobre Tauro, Managua, Managua, le pegó al campeón de Guate, uno por cero sobre Municipal, Luis Ángel Firpo empató con Comunicaciones y mereció ganarlo, pero empataron uno a uno, Zapriza cinco por cero sobre Guanacastica, Alajuelense tres, Maratón uno, y el Olimpia hizo dos menos goles que a Zapriza, pero le ganó tres a cero al CAI. Para seguir hablando sobre los partidos de anoche, bueno, antes la fecha que se viene, la próxima semana, Managua recibe al Zapriza, Motagua recibe a San Francisco, Antigua se va a medir al Águila del Salvador, que debutará en este torneo, Dirian Gen ante Herediano, Firpo recibe a la Liga Deportiva Alajuelense, Comunicaciones le hace los honores a la Alianza Club Salvadoreño, que debuta la otra semana, por la Yola va a recibir a Olimpia, seguramente se va a llevar unos seis goles mínimo, y Municipal recibe a Real Estelí, otro debutante la otra semana, Real Estelí, de los llamados, así es, de los llamados, y para seguir hablando sobre este torneo, tenemos ya contacto con Faisal Rismawi, bienvenido Faisal, comencemos por Olimpia, sin sorpresas, ya habíamos hablado, el CAI, el CAI de hoy no es el mismo del de hace un año, y el Olimpia lo hizo valer, le ganó con autoridad, fue muy superior, hasta, hasta vi un poquito a Mateo Uracay en algunos momentos, eh, inusual, digo. Buenos días, compañeros, sí, miren, la verdad, yo vi a un Olimpia parte del partido que se dio el lujo de no, de no meter el el pie en el acelerador todo lo que pudo haberlo hecho, o sea, a mí me dio la sensación por ratos de que esto pudo haber sido similar a un Zapriza o Anacasteca, si el Olimpia se hubiera empeñado a fondo, el Olimpia no lo hizo, llevó los hilos del partido tranquilo, hasta cierto punto me parece que ha jugado con fuego un poquito entre el hacer el primer gol y la ambición de buscar el segundo que llegó como hasta el 78, me parece que siempre un rival hasta con un golpe de suerte te puede empatar un partido, pero la realidad es que en el desarrollo del mismo, Olimpia no, no se vio apurado, este hombre que fue para mí el mejor de la cancha, por cierto, Andinajar, entre otros, no, no hubo casi puntos bajos, todos los jugadores de Olimpia anoche se mantuvieron dentro de un reglón de jugar un buen partido, y al final lo termina sacando contundente y merecidamente el Olimpia, reitero, sin pasar mayores apuros, yo creo que Kai hizo lo que pudo con lo que tenía, pero ya lo hablamos, este no es el mismo equipo de Kai. Y bueno, Faisal, imagino que Olimpia ahora estará buscando sacudirse la mala presentación de la anterior Copa Centroamericana, pero lo mencionabas ayer, Ignacio Colombini, una enorme incógnita, porque no hizo pretemporada con Olimpia, que tenía mucho tiempo sin jugar, y pues anota el gol anoche, no sé, ¿qué opinas del delantero argentino de Olimpia? Sabes que hasta me conmovió lo que dijo después en... No, no, me conmovió un poquito, escucharon lo que dijo Colombini, dijo que a él le había pasado de estar en equipo donde hacía su primer gol y sus compañeros ni siquiera lo abrazaban, y él manifestó de que el respaldo que ha sentido de estando solo, país nuevo, sin tu familia, etcétera, el respaldo que ha sentido de sus compañeros al hacer ese gol que todos llegaron a abrazarlo, que no lo había sentido en muchos equipos que había jugado. Eso también te dice mucho de lo que es Olimpia hoy. Yo sé que después en el fútbol se puede ganar y perder, ¿verdad? Pero este equipo de Olimpia es una familia, y esto lo ha ido construyendo Pedro Troleo a lo largo de los años. Es un equipo donde, por lo menos el que llega nuevo, tiene más chances de adaptarse. Ayer lo hizo bien, el gol es de buena factura. Lo que me ha gustado de Colombini también, él tiene aspecto de 9-9, pero también lo he visto colaborar en la parte asociativa, en la parte de la construcción de la jugada. Habrá que verlo más para saber cómo es como jugador. Pero por ahora yo creo que lo que le hemos visto, le estará saliendo quizá a Olimpia su primer buen fichaje extranjero en mucho tiempo. Sí, sobre todo en la era del profe Troleo, que no ha podido, no ha estado acertando con esas elecciones, excepto la de Arboleda. Y Araujo. Y Araujo no terminó de ser titular realmente, y sigue sin ser titular. Pero vamos a decir que más o menos ese Araujo, el brasileño, sí, se fue por encima de lo que habían hecho otros. Y el caso de Justin, que es el que más ha resultado, pero no es fichaje de Olimpia, se lo trajeron de maratón. Entonces, el hecho que Colombini esté arrancando bien en medio de tantas dudas, porque tenía seis meses sin jugar, es reconfortante para el cuerpo técnico. Hay que decirlo, porque el cuerpo técnico también se la juega cuando trae un fichaje, y ese fichaje no está jugando y empieza otra vez, hey, todo lo que traes no juega. Entonces, ¿para qué lo traes? Eso es algo que lo ha reconocido Pedro Troleo, que muchas veces no han pegado una con el extranjero que traen, y se ven mal. Porque vos puedes traer uno o dos que no te salgan bien, pero si ya son cinco, seis, siete, vos decís, bueno, este equipo no sabe fichar. Así que tal vez por eso también es que Colombini ha recibido la oportunidad muy rápido desde que se incorporó al plantel. Y hasta ahora lo está aprovechando, no, ni ha jugado mal, y, o sea, porque en el debut no jugó mal, no metió gol, pero no jugó mal, y ya en el segundo partido contra CAI, Copa Centroamericana, gol. Por ahora, Colombini está cumpliendo. Falta, pero por ahora bien. Sí, y en general, Olimpia, bien, según el guión, ¿ok? Ya habíamos hablado. El mismo profe Troleo ha evitado sobredimensionar el triunfo. Dice, mira, un día ganas y dicen que entonces el punto de aquí es mejor y si perdés no es el mejor. Entonces él quiere tres puntos. Y vamos ahora al siguiente partido. Sigo insistiendo, ¿eh? Olimpia está en un grupo bien cómodo. No va a tener dificultades Olimpia en acceder a la siguiente fase en donde allí sí le va a apretar un poco más el nivel al equipo merengue, que llegará seguramente bien preparado. Y la sensación que dio también en el papel, ¿verdad? Es que ayer ganó el partido más difícil porque después le queda por Loyola, le queda Antigua. O sea, en el papel, si vamos solamente a los papeles, Olimpia ayer ganó el partido más complicado de los que les toca afrontar en este grupo. Lo ves así, incluso por encima de... Antigua. No, no, y de... ¿está en este grupo Águila? Águila. ¿Sí? Sí, lo digo con el debido respeto para los... Lo que tengo es que sí, el equipo que más le podía hacer cosquillas a la Olimpia, por así decirlo, era Kai. Después veremos, a veces se pueden indigestar las visitas a El Salvador, eso puede ser, a veces visitar a El Salvador puede ser complicado, pero en lo que corresponde al análisis previo, sí se cree que Kai era el equipo más fuerte de... para hacerle competencia. Olimpia era el equipo más fuerte. Quizá un poquito por la historia, aunque cuando vemos el plantel de Kai y cómo se le fueron tantas figuras, pues creo que incluso se notó anoche. Pero bien por Olimpia, ¿eh? Olimpia, lo de Olimpia era arranquemos bien, tenemos que ir espantando los fantasmas del año anterior. Bueno, Felipe, hablemos ahora de Alajuelense contra Maratón. ¿O te quedaba algo más de esto de Olimpia? No, no, no. Sentí que te quedaba algo más ahí. No, tranquilo, se hizo dos goles menos que Zapri. Se está guardando algo, Felipe. Y se está guardando. Hizo dos goles menos que Zapri, es todo. No, no hay comparación. No, no comparece. Calma, calma. No, todavía no comparece, hombre. Está un equipo muy bueno y el más grande, pues, eso voy. El más grande hace cinco en su casa, uno está ahí que a medio trote. Por Dios. ¿Sabes qué pasa, Madri? Hoy es viernes, relájate un poquito, hombre. Ese es el asiento que dejó Bacante Neftalí Valle. Ahí en ese asiento hay cosas, hay cosas. No, este muchacho ha estado desatado. Pero bueno, hablemos del triunfo de Alajuelense contra Maratón. Me parece que no hay sorpresa aquí. Ya sabíamos, Alajuelense es más equipo que Maratón, más canchero, más acostumbrado a estos torneos. Y lo hizo Valera. A pesar que tropieza, se pone abajo en el marcador, Alajuelense se reorganiza, logra empatar, eso es clave, empatar antes de terminar la primera etapa, justo antes del final. Y de ahí en adelante el partido ya fue totalmente a favor del cuadro Manudo Feizal. Un poquito decepcionante, por ejemplo, usted se fija en el empate de Alajuelense. Y es decepcionante por el lado de Maratón lo poco que marcó en ese gol. Porque dime, estás debutando en un torneo, estás debutando contra un contendiente al título, le vas ganando. En ese momento vos tenés que estar lo más aplicado posible y lo más motivado y lo más intenso que se pueda, porque es el primer tiempo, no es que estás con el desgaste del segundo tiempo. El Maratón arrancó bien, jugó un buen partido hasta el empate de Alajuelense, que fue cuando ya se terminaba la primera parte. Y en el segundo tiempo, sinceramente, Maratón no existió en la cancha. O sea, no jugó y no estuvo en algún momento cerca de poder pelearla. Hizo un buen primer tiempo, pero contra rivales como la Liga tenés que jugar bien 90 minutos si les querés pegar un susto, ¿verdad? En ese sentido, Maratón, reitero, buen primer tiempo, segundo tiempo, no estuvo a la altura. Mira, y más allá de que Kenny Boden, que no debería ser el central titular de Maratón, pues que el fichaje que hicieron se les terminó yendo. Ya trajeron uno nuevo, pero que trajeron en primera instancia, así les fue. Marca el gol, pero defensivamente brinda facilidades al ataque de Alajuelense. Pero te quiero consultar por dos nombres, Feizal. Luis Anangonó, que estuvo más de espaldas al arco, reteniendo el balón. Y Ángel Tejeda, que tuvo su paso por Alajuelense. Imagino que fue un poco raro volverlo a ver en el Alejandro Morera Soto, ahora teñido de rubio y todo. Bueno, un paso fugaz por Alajuelense, el que tuvo Tejeda. La verdad es que no pasó mucho con él. No se lo recuerda mucho. Sí, porque ni siquiera recibió mucha oposición estando dentro de la cancha. Yo sé que fue un poquito indiferente el trato de los aficionados de la liga en el Estadio Morera Soto. Y por el lado de Anangonó, bueno, las luchó todas, pero jugó un partido difícil. Jugó un partido difícil, ya lo dijiste vos. Estuvo en todo momento de espaldas al arco. Maratón, aun cuando se pone en ventaja en el primer tiempo, tampoco es que era una tromba que iba hacia adelante y que generó muchas ocasiones a gol. Maratón jugó un buen partido tácticamente hasta ese momento. Y en esa pelota parada pudo llegar al gol. Fue un partido difícil para Anangonó, que yo creo que es un buen delantero. No se caracterizó por ser un romperredes en Guatemala. Era un delantero que participaba de otras situaciones en el juego. Y que cada tanto te hacía un gol y que cada tanto se inspiraba. No sé si es goleador-goleador, ¿verdad? Eso lo dicen los números. Pero de que es un buen jugador, es un buen jugador. Ayer, Maratón hay que decir también, se enfrentó a un plantel muy superior. Lo que pasa es que este plantel de la liga todavía es un plantel con muchos refuerzos que se está juntando colectivamente. Pero aquí hay jugadores como Yago Falqué. Yago Falqué jugó en el Génova, jugó en la Roma, jugó en el fútbol español, jugó en Inglaterra, aunque no brilló nunca. Pero en cuanto a equipos tiene una gran carrera. O sea, el colombiano Angulo, el español Toril, el brasileño que anota el empate. Anoto, o sea, este es un muy buen equipo el de la Juelense. En nombres es un muy buen equipo. Y ayer en la práctica también lo fue. Le falta conjuntarse colectivamente. Pero bueno, ayer Maratón terminó sucumbiendo contra un rival que era superior. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y sobre el tema de Anangonó, hay un asunto. Anangonó llega como 9 a Maratón. Si vos vas a aprovechar un 9, tenés que colgarle balones al 9 para que logre llegar. Y eso realmente no llegó mucho a Anangonó. Hubo una, la del gol, fue partícipe en el gol. Llega cerrando el arquero en el rebote y ya le queda a Boden. Pero sí, ya en el segundo tiempo Maratón se quedó muy lejos del rival. Y hasta podría decir que le salió barato el marcador al equipo San Pedrano. La Liga ratifica que es uno de los favoritos en este grupo para clasificar. El grupo de la muerte, porque además ya se metió el firpo, ya levantó la mano y dijo ¿saben qué? Yo estoy peleando también. Voy peleando en este grupo. No me descarten. Así que sí tendrá un desenlace apretadísimo. Bueno, Faisal, dejamos el tema de Copa Centroamericana. Dentro de poco iremos a la pausa. Pero ya retornaremos con más de tu parte porque vamos a hablar de la segunda fecha de la Liga Nacional de Honduras. Antes de la pausa, actualicemos cómo está el fútbol olímpico porque hoy se están disputando los partidos ya de cuartos de final. Ya hubo uno que se disputó. Ya lo contaba Felipe al arranque. La clasificación de Marruecos a la siguiente ronda. Tremenda paliza la que le dio Marruecos a Estados Unidos. Cuatro a cero. Bueno. Sí, sí, goleada. Hasta Hakimi alcanzó a marcar gol. La ilusión ahí en el Parque de los Príncipes. En el patio de su casa. Hakimi y España están derrotando uno por cero. A la altura del minuto cincuenta y siete. A Japón con anotación de Fermín López, el jugador del Barcelona. Así que de mantenerse este resultado, España jugaría ante Marruecos. Otra revancha de la Copa del Mundo porque Marruecos eliminó a España. Así que lindo, lindo partido que podría gestarse. Lo de Estados Unidos solo hizo un disparo al arco en 90 minutos. Bueno, eso lo dice todo. Decepcionante. Aunque ya de entrada ante Francia, creo que Estados Unidos demostró que no iba tan tan para este torneo. Mientras tanto, más tarde van a jugar Equipto contra Paraguay. Y cierran la ronda de duelos de cuartos de final. El partido entre Francia y Argentina. Argentina contra Francia. Ese es el cierre. Hermoso partido para cerrar los cuartos de final. Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos, tenemos más aquí en Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Y seguimos con más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. Momento de hablar de la Liga de Honduras que reanuda sus actividades. La jornada dos se viene este fin de semana. Arranca todo el sábado y aquí le contamos, le presentamos a usted en pantalla cuáles son los encuentros que cobijan esta segunda jornada del fútbol catracho. Los lobos de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán reciben a lo Lancho FC de Humberto Rivera que arrancó perdiendo el campeonato. Real España recibe al Motagua. Todavía no en el Estadio Morazán porque lo van a abrir cerca del 20 de agosto, me confirman. El Victoria recibe a Génesis. Y el domingo, Juticalpa, en el mismo Breve Vargas, donde juega Lancho FC, recibirá a la Real Sociedad dirigida por Héctor Vargas. Y el clásico, Mauricio Caguas, Olimpia, frente a Maratón este domingo. Uno viene de ganar en Centroamericana y el otro de perder. Está más que interesante esta jornada dos del fútbol hondureño. Olimpia Maratón en vivo a través de Fox Deportes. El domingo les recordamos revisar la programación de su empresa de señal de cable. Y en la tabla de posiciones después de la primera fecha, los ganadores que fueron Olimpia, España, Motagua y Juticalpa se acomodan con tres puntos. Con uno, Maratón Victoria. Y los que perdieron, Olancho, Lobos, Génesis y Real Sociedad. Para hablar de un fin de semana de clásicos, sí, hay dos clásicos. El clásico nacional y luego el duelo entre Real España ante Motagua. Buenos partidos, comencemos con Olimpia Maratón, Faisal. Olimpia, claro, favorito. No por lo más reciente, sino por lo histórico. Que cuando un club de San Pedro Sula llega al Chelato Uclese, le pega un nervio y una situación inexplicable. Desaparecen. Bueno, lo escuché decir clásico nacional, hay muchos que se le van a enojar con esa declaración. No, no, la historia sigue diciendo que el clásico nacional es Olimpia Maratón. El superclásico es Olimpia Motagua. Está buena la aclaración, pareciera algo fácil de entender. Bien bajado ese balón, bien bajado ese balón. No, ojo. De pechito. No, ojo, ojo. Esa aclaración no la hice yo. Pero en su momento en la historia, Faisal Bono había nacido y Felipe tampoco. El ya fallecido, Diógenes Cruz, comentarista de radio, ante la polémica, entonces dijo, el clásico nacional es Olimpia Maratón, dice. Pero el superclásico es Olimpia Motagua. Y así quedó. Salomónica salida al problema, la verdad. Que va bien con tu nadie. No tiene que hacer nada con ninguno. Bueno, entonces, Olimpia, ¿prepara la escobita para el domingo o va a pelear la Maratón? No, yo, fíjese que viendo lo que fue Maratón contra la Liga, yo me decepcioné con el segundo tiempo de Maratón. Y digamos que es un escenario, digamos que parecido, de visitante contra un equipo grande en lo que es la región. Obviamente el Olimpia es, claro, favorito. Primero, porque empezó ganando en ambos frentes, en la Liga y en la Copa, y lo hizo jugando bien, por cierto. Lo hizo con contundencia. Y segundo, porque Maratón hasta ahora, en los primeros dos partidos, no le tuvo que haber ganado victoria. Empatado, perdón, porque le concedieron un penal que no era, que fue un escándalo. Y segundo, tuvo que haber perdido con la Liga y perdió contundentemente. Olimpia es claro y amplio favorito, claro y amplio favorito. Veremos si el Maratón demuestra lo contrario, demuestra otra cara, demuestra algo diferente. Pero a lo que nos corresponde hoy, el Olimpia es claro, claro candidato a ganar este partido y a ganarlo bien, a ganarlo bien. Y fíjate, Faisal, que me llamaba la atención ayer en la alineación titular de Hernán Latota Medina, la aparición de Gerson Chávez y no Damin Ramírez. Entendiendo, imagino, que sabía que tenía Celso Borges ahí en la mitad del campo y tenía que ponerle un doble cinco. No sé si se va a seguir defendiendo Maratón, entendiendo que, bueno, si al final es contra Olimpia, ante Gus y Galpa, lo más normal es que lo perdas. Entonces, por lo menos, creo que podría liberarse de la frustración de perderlo saliendo a defenderse, ¿no? A mí me encantaría que el maratón, tuvimos la valentía que tenían aquellos maratones cuando yo era chiquito, que el maratón de Chilato iba a cualquier cancha a buscar los partidos, a querer ganarlos, a tener la propuesta deportiva. Más no te puedo asegurar, yo creo que los equipos sanpedranos, cuando van a Teus, obviamente no estoy descubriendo nada. Si los haces y les das un papel y lápiz para firmar el empate, te lo firman. No te puedo asegurar eso que decís, yo creo que Gerson Chávez, que por cierto no jugó un mal partido, no jugó un mal partido contra la Liga, yo creo que Gerson Chávez podría ser titular nuevamente y repetir. Después veremos el comportamiento, si se levantaron en una buena tarde, si los jugadores tuvieron el carácter para sobreponerse a los primeros dos golpes de las primeras dos fechas, etcétera, etcétera. Pero, pero como dije alguna vez, no prometo nada, ¿no? Ahí, ahí, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Bueno, hablemos ahora del duelo entre Real España y Motagua. Vamos a decir que Real España en el arranque de este campeonato ha entusiasmado, creo que envía buena vibra, ganar en Tocóa no es algo que se le da a Real España, le cuesta mucho. Y lo terminó consiguiendo con bastante autoridad, sí, en medio de alguna discusión por la actuación del árbitro, pero hizo cosas interesantes este equipo que dirige ahora Justin Campos. Y recibe a un Motagua golpeado, que había arrancado bien en liga, pero la pasó muy mal en Nicaragua. No sé, yo tengo como favorito a Real España para ese duelo. Sabe que yo también, Caguas, yo también en esta me la voy a jugar por el España porque lo vi más sólido en el debut, lo vi un poco más sólido que Motagua, lo vi por lo menos defensivamente menos endeble. Digamos que hace falta mucho para sacar conclusiones tajantes porque de Motagua ya vimos dos partidos y del España solamente uno. Bueno, pero a mí me gustó lo que vi en el debut del equipo de Justin Campos. Se vio un equipo con idea, se vio un equipo con algunos jugadores que por lo menos en ese juego se vieron bien. Y el Motagua hasta hoy me dejó serias dudas defensivas. Es fácil hacerle gol de pelota parada, se la complica mucho en las transiciones rápidas. Le cuesta a Motagua con los contraataques de los equipos contrarios. No se ha mostrado bien su dupla de centrales. Tiene obviamente el poderío ofensivo del hombre que está en pantalla, de los jugadores buenos que sabemos que tienen ataque. Pero el Motagua no ha dado señales de equipo sólido. No ha dado esas señales, así que para mí se le viene una visita bastante complicada. Y fíjate que justo hablando de la poca solidez defensiva, no sé si opinas igual que yo, pero creo que a Jonathan Ruger no lo vamos a ver jugar este clásico ante Real España. Creo que va a ser el elegido una vez más Marlon Licona, más allá de que casi se manda una pifia tremenda ante Lobos. Creo que va a ser el titular por, no sé si darle descanso, pero siento que en este momento Jonathan Ruger viene de una consecución de errores que le están costando puntos a su equipo. No, Licona fue titular, ya lo mencionaba, a lo mejor lo va a alternar entre Liga y otra en Copa, puede ser. No sé, Faisal, ¿qué opinas? ¿Vos crees que podría ser que también aquel rebote que dejó contra Costa Rica en la selección lo viene arrastrando y viene con ese peso, Ruger? Ya lo dijiste vos, qué bueno que lo dijiste vos. No, porque cerró jugando, Ruger, el torneo de Liga. No, no, eso fue el marzo. Y le hicieron siete goles en dos partidos contra Olimpia. No sé qué tanto puede sostenerse un arqueo así. Bueno, es el tema. Y aparte yo creo que también la edad empieza a pesar. Yo creo que ya los reflejos, la velocidad, las reacciones. Podría ser, como podría ser que Diego ya lo tenga en su mente, que lo va a matar uno en Liga y otro en Copa. Pero lo cierto es que cuando vos no te ves bien, defensivamente hablando que eso incluye al portero, algo va a tener que cambiar, algo va a tener que cambiar en Montagua para encontrar esa solidez defensiva que no ha encontrado hasta hoy. Sí, eso es un buen punto. Pues ya veremos, esa es la fecha del fútbol catracho que usted puede disfrutar a través de la pantalla de Fox Deportes. Faisal, gracias. Abrazo. Abrazo, compañeros. Gracias a ustedes. Faisal Richmaui. Y antes de la pausa, revisemos la fecha que se viene en el fútbol de Costa Rica. Así marcha el fútbol tico. Con la cuarta jornada, Santos de Guapiles recibe al Municipal Punta Arenas. Zapriza en casa ante Liberia. Santa Ana frente al Club Sport Herediano. El Club Sport Cartaginés ante la Liga, que hay buen partido para el fin de semana. El Sporting frente a Guanacasteca. Y Pérez Celedón jugará ante San Carlos. En la tabla de posiciones, así vamos. Sí, el Sporting FC es el equipo... Bueno, FC, no FC. Sí, te me pusiste bien adelante. Sí, es Sporting, no Deportivo. Ah, muy bien. Se llama Sporting FC, no Deportivo FC. Pero bueno, el Sporting FC está en primer lugar el equipo de Hernán Medford y el catracho Alejandro Reyes en la cima de fútbol tico, perseguido justamente por el equipo donde está otro catracho, el cartaginés de Marcelo Pereira. Más abajo está la Juárez y Deportivo Zapriza, que imagino están mermando esfuerzos porque saben que tienen esta fase de grupos convulsa en la Copa Centroamericana. El compromiso de Copa, además, entonces, por ahorita les vamos a perdonar que estén tercero y cuarto. Ahí quinto está San Carlos con cuatro puntos, mismos que tiene Sportereviano, Liberia y Guanacasteca, que está en la Centroamericana. Pues tampoco lo pasa muy bien porque ya lo goleó Zapriza de bienvenida. Tiene tres puntos. Los Pérez Celedón con dos y Santos, Punta Arenas y el recién ascendido Santa Ana, todos con un puntito, pero ese puntito de Santa Ana, importante, que lo consiguió ante a la Juárez. Y de visita, lo consiguió en campo del cuadro manudo. Así marcha Costa Rica. Hacemos pausa comercial, no nos cambia después de la pausa, hay más aquí en Gol por Gol América. ¡Ya volvemos! ¡Qué bueno que continúan con nosotros en este bloque! Vamos a hablar de fútbol argentino. Se viene fecha el fin de semana, comenzando desde hoy incluso. Revisamos esos partidos. Entonces, la novena jornada con Newells recibiendo a estudiantes. Vélez a defensa y justicia. Godoy Cruz le hace los honores al Argentinos Juniors. Talleres ante Instituto Independiente versus San Lorenzo. Huracán contra Racing. Sarmiento contra Belgrano. Y el domingo arranca todo con el partido entre Unión y River Plate. Boca Juniors recibe a Barraca Central. Lanús frente a Tigre. Atlético Tucumán jugará ante Independiente Rivadavia. Riestra ante Central Córdoba. Rosario Central visita a Gimnasia. Y Platense frente a Banfield. Esto ya es lunes. Lo de Banfield y Platense. Aquí en la tabla de posiciones, Mauricio. El primero es Huracán. Pero no está tan lejos. Unión que tiene 17 puntos. Racing con 16. Seis talleres con 15 y Vélez con 14. Mismo que tiene Instituto Independiente Rivadavia. Sus más cercanos perseguidores. Sumando a Belgrano. Por ahí está River. Y no muy lejos. Está Boca. Solo son seis puntos. Sí. Está ahí cerquita. No. Ya está a un punto de River. Boca Juniors. Destacar el duelo entre Huracán y Racing. Hay un duelo por el liderato. O se afianza a Huracán o lo puede desplazar Racing y hacer el favor a Unión. Que si gana su partido y se combinan podría asumir también el primer lugar. Pero antes de hablar de los juegos voy a saludar a Gustavo Martínez. Gustavo, bienvenido. Y se dio una noticia en hora reciente a la salida del profe ruso. Gustavo, ya no será más técnico. Contanos alrededor del giro. Sabemos que él ha estado enfrentando retos en cuanto a su salud. Pero, ¿qué es lo más reciente que se conoce sobre esto? Compañeros, ¿cómo está? El gusto de saludarlos. Lo del profe ruso, técnico de Rosario Central, es un asunto bastante delicado. Incluso cuando dirigió al Millonarios de Colombia, tuvo algunas complicaciones en su estado de salud. Tiempo también que estuvo relegado del campo. Hace varios años atrás ocurrió estas incidencias con este experimentado entrenador que ya está transitando una etapa de su vida. En donde es preferible que esté desde otras perspectivas. Teniendo presente que el cargo del técnico es un asunto muy complejo. Teniendo en cuenta los estreses que requieren y más de un equipo tan representativo como lo es Central. Y habrá que esperar con respecto a este tema la dirección de los administrativos de Central a quien ponen en su reemplazo. Hay muchas caras que pueden llegarse a convocar. Pero, bueno, lo cierto es que el entrenador ruso tendrá que aguardar un poco y darle ese traspaso a la nueva corriente del conjunto del Canaya. Que va a buscar, obviamente, mantenerse en las posiciones altas. Y pensar en que el segundo semestre es importante. Porque hay que convocar un técnico que le pueda dar la experiencia. Se juega a Copa Sudamericana. Así que lo saludable es esta noticia que enlutece a varias personas que lo siguen con su idea táctica. Pero es bastante acertada teniendo en cuenta todo este tramo de salud y evitando que tenga consecuencias lamentables, compañeros. Así es. Bueno, dicho esto, pasamos a hablar ya de los duelos de esta jornada. A River le toca visitar Unión. Entremos con ese duelo porque tiene un rival que ya vimos. O sea, está peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Exactamente. Mauricio River tiene una prueba complicada teniendo presente que desde el próximo lunes va a estar militando con Marcelo Gallardo, quien ya tuvo conversaciones con Pesela y quiere traer de vuelta a Montil, campeón del mundo con la selección argentina. En esta circunstancia no será Gallardo, será Escudero el encargado de las inferiores o de la parte de la reserva, el responsable de medirse ante uno de los equipos de sensación. Ya repasaban ustedes en la tabla de posiciones que el conjunto del Tatengue, el Santa Fecino, ya está pensando en esa diferencia con Huracán. Tendrá la posibilidad en el Estadio 15 de Abril de tener las intenciones de un millonario que va a contar posiblemente con el regreso de Colidio luego de algunas dolencias físicas. Habrá que ver si este equipo va a traer diferencias. Lo cierto es que va a haber un doble en delanteros conformado por el futbolista Miguel Ángel Borges, junto con Solari, quienes definitivamente le den esta buena actuación. Tres puntos que le determinarían a River una solución a los problemas, pensando en que ya en pocas semanas enfrentará y encarará la distancia de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, compañeros. Sí, justo de eso quería hablar, Gustavo, porque a ver, si bien sabemos que dirige Marcelo Escudero, no sé si por ahí una derrota, que no es nada, no es una locura, no es algo impensable, no es descabellado, cree que River podría perder ese partido. No sé si baja los ánimos o el aficionado de River entiende que a partir del lunes en una nueva era, borrón y cuenta nueva, nada de lo que pase importa. ¿Cómo lo vemos? En los últimos tiempos el hincha millonario está abogando por esa necesidad de que River consiga los resultados con el fútbol contundente. Si bien con el profesor de Michel Isser conseguían los resultados, el fútbol básicamente no era tan accesible y tan de gusto. Lo cierto es que ha preparado futbolistas importantes, van a ver seguramente algunos cambios, incluso se menciona la posibilidad de carne de las inferiores que ya fueron ascendidos a primera para que tal vez tengan algunos minutos y que de este modo Marcelo Gallardo los pueda tener en consideración en este nuevo ciclo, pero hay que ganar. El rival en frente no va a ser sencillo, los antecedentes son favorables para el Millo que en los últimos dos partidos demostró contundencia, pero este tatengue del Kili González es fuerte, ya complicó a Boca también hace semanas atrás, meses atrás por decidir una fecha más puntual y bueno, veremos qué sucede el domingo muy temprano, compañeros. En efecto. Y ahora hablemos sobre Boca, tiene su partido ante Barraca Central, ganó a media semana, ya se está acercando a puestos más competitivos, sale como favorito. Efectivamente, el ambiente en el Ceneice es saludable teniendo en cuenta lo que hay alrededor y las decisiones dirigenciales, porque hay novedades con respecto a nuevos hombres que entrarían en el esquema de Martínez, se habla de Giuliano Galopo del San Pablo, una posible transferencia por los servicios de Paul Fernández, incluso también se menciona el nombre de Ignacio Miramón, un futbolista que en principio las negociaciones podrían decirse que están bastante adelantadas y que posiblemente integraría este nuevo plantel, ya que X Fernández se iría, lo que a Langoni también se habla de una posible salida de Zenón. Lo cierto es que en el plano local, Boca rescató unos puntos importantes, se va a medir ante un rival al que desde que ascendió a la primera categoría siempre le ganó, entonces en su estadio calculo yo que no va a tener ningún inconveniente y de esta manera Boca Juniors va a recuperar posiciones en la tabla, en los lugares donde a los futboleros del continente del planeta entero les gusta ver al Ceneice y al River, que por ahora están en situaciones un poco particulares. Pues alegría por la presencia de Merentiel y Cavani en el último partido y por ahora se espera a qué puede ocurrir en la jornada del viernes y el sábado para que el estratega Martínez defina el once titular con el cual se ve irá ante el guapo en el estadio Alberto José Armando. Y tenemos, Felipe, que hablar de Huracán también, ¿verdad? Así es, está en las primeras posiciones de la tabla, Gustavo. A ver, lo de Huracán, un momento de que en este tramo de la temporada demostra que no es suerte de la casualidad ni la dejadez de los demás, sino un proyecto que apunta para cosas importantes este semestre. Tal cual, mi estimado Felipe, Huracán anterrá sin partidazo que se va a disputar este fin de semana en el Parque Patricios, en ese gran escenario deportivo que albergará el juego entre los dos rivales que en este primer tramo del campeonato vienen haciendo las cosas bien. El equipo de costas, calculo yo, que reconoce esta intención. Está un poco golpeado por lo sucedido también en el tramo de cierre de algunas incidencias del primer semestre, porque hubo muchas críticas de la manera en cómo se le escaparon los resultados, pero al frente también tiene a un globo que se ha ido recuperando, que la gente lo está apoyando y que en condición de local ha generado muchísima empatía. Yo creo que en este sentido van a recibir diferentes ideas tácticas. Además, la intención con lo que vi de Racing es que es un equipo que mantiene el ofensivo, Huracán por su lado es un plantel que se guarda, no permite el préstamo de la pelota por mucho tiempo, pero cuando genera dificultades, evidentemente marca la diferencia. Ya lo vio San Lorenzo en el regreso de las actividades post Copa América, con un equipo bien sólido y contundente en condición de visitante y yo creo que posiblemente vamos a tener una igualdad o un triunfo para el de casa. Racing es bueno en algunas cuestiones, pero definitivamente es el partidazo que tendremos acá los espectadores y la prensa en lo que es este primer tramo de la liga profesional, en donde los dos más representativos del momento van a quitarse puntos con la intención de estar en la cima del campeonato nacional. Así es, Gustavo. Abrazo, gracias por el reporte, nos encontramos la próxima semana. A ustedes, compañeros, nos reencontraremos en otro momento. Y antes de ir a la pausa, platicar un poquito sobre el clásico, el primer clásico del ciclo 2024-2025. Será un amistoso, hablamos del clásico Barcelona-Real Madrid. Se miden mañana sábado, con los dos equipos todavía en plena pretemporada y como se ha dicho en otras ocasiones, dicen que estos son los partidos que el Barça le gana. ¡Ey! A ver, a ver, no, 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 no. ¡Dice! Preocúpense primero porque juegue Hendrik bien al fútbol en Real Madrid. Y seguís cargándole a Hendrik, por Dios, él no es el llamado ni va a ser titular. ¿Entonces se hubieran dejado a José Lu? No. ¿Para qué dejarlo que se fuera a José Lu? No, porque José Lu no es de ellos. No, no, no. Mira, el tema con... Ya tuvieron que comprarlo, de hecho, para poder dejarlo ir a Arabia Saudí. El tema con el Real Madrid es que sí está jugando con bastantes variantes, el Barcelona lo mismo, pero para Hansi Flick no puede ser un partido cualquiera. Más allá de que estén molestando al Barcelona de que solo ganan los clásicos de pretemporada, para Hansi Flick es comenzar a gestionar una idea para que los, en teoría, suplentes y posibles titulares ya comiencen a entender a qué quiere jugar Hansi Flick. Momento clave para Vito Roque. Si hace un buen partido, podría quedarse en el Barcelona. Si hace un mal partido, tiene que ir a agarrar sus maletas, sus calcomanías de tigre, pegarlas en el pasaporte y decir, bueno, fue un lindo momento de estar en el Barcelona. Pero anda ahí, yo creo que lo tienen más descartado que incluido. No, contra el City fue un partido paupérrimo lo de Vito Roque. Siento que si le dan minutos contra el Madrid y hace gol, difícilmente lo van a dejar ir fácil. Lo único que se ha ido haciéndole goles al Madrid en pretemporada fue Neymar. De ahí nadie, de ahí nadie se va si le hace goles al Madrid en pretemporada. Fue importante para el Barça. Pues ahí está, se viene ese duelo amistoso. Seguro, siempre es un clásico y siempre va a ser fascinante, aunque sea un amistoso. Seguramente se va a jugar con mucha intensidad, ¿ok? Seguramente el lunes le vamos a contar sobre este partido. Hacemos pausa comercial, no nos cambia. Cuando regresemos tenemos actualidad en el fútbol peruano. Hay más aquí en Gol por Gol América. Continuamos, continuamos con más de Gol por Gol América. Soy Felipe Valencia y acompaño a Mauricio Caguas. Quédese con nosotros porque tenemos que hablar del fútbol sudamericano, hablar del fútbol del Perú, que tiene varios equipos luchando por el liderato. Pero antes, vamos con algunas imágenes de los partidos que se han jugado recientemente. Momento de ver el enfrentamiento entre Cajamarca ante Alianza Atlético. La entrada de los equipos siempre solemne, siempre en esa marcha imperial. Pero hacia adelante, atentos con el rebate, piden offside, piden offside, levanta las manos al aire. Harlin Quintero cuenta, así que cántelo de vuelta, cántelo de vuelta. Es gol, es gol de Cajamarca, uno por cero. Es lo que le digo el VAR, mire, ya no puede ni uno celebrar un gol porque... No, no, pero más bien allí se lo habían invalidado. Y después le acreditan el gol, no, mirá, te me tenés que calmar, hoy es viernes, ya te dije, tranquilo. Que el VAR funciona, hombre, aquí está. Desde el punto penal, el empate. Horacio Benincasa en 64 minutos. El duelo terminó uno a uno y así la tabla con Melgar, ADT y Alianza Lima en la parte más alta. Ya se jugaron cuatro fechas. Luego tenés al Esporte en Cristal, Universitario y los Chancas allí cerquita. Está todo muy apretado en Perú. Y para seguir ampliando, esta es la fecha cinco con Comerciantes ante Alianza Lima, Cienciano frente a Los Chancas, César Vallejo ante Garcilaso, Sporting Cristal, Carlos Manucci, Unión Comercio frente a Melgar, ADT ante el Atlético Grau, Universitario frente a UTC Cajamarca. Que este viene ya posterior al que ha empatado Cajamarca justamente ayer, cerrando fecha de media semana. Y Alianza Atléticos por Huancayo, Cusco contra Sport Boys. A ver, José Aspillaga. Apretadita, ¿eh? Apretadita la Liga 1. Qué bonito se ha puesto el torneo peruano. Bienvenido. Así es. Hola, Mauricio. Hola, Felipe. Un saludo, por supuesto, a toda la audiencia de Gol por Gol América. Sí, el triunfo de Melgar sobre Universitario apretó todo. Hizo que los cremas se compliquen. En un partido realmente con muchísimas polémicas. Le anularon un gol a la U. El gol de Melgar vino producto de un córner de donde los cremas acusaban un empujón. Y todo terminó en una gran pelea con siete expulsados en total. Que se sumaron al expulsado que tuvo Melgar en los 90 minutos. Así se ubica Melgar en el primer puesto. Empata a los cremas y a los celestes en el acumulado. Y todo se aprieta, no solo como bien vimos en el clausura, sino también en la tabla general que al final va a definir semifinalistas y finalistas para el título nacional. Oye, José, pero a ver, hablemos un poquito de ADT, que también está ahí con nueve puntos, con una bonita chance de mantenerse en el liderato. No sé si Deportivo Grau es un rival que pueda complicarlo. No sé, ¿qué opinás? Difícilmente. El Deportivo Grau, Atlético Grau, sinceramente es un equipo que es irregular. Si bien tiene un entrenador importante, como es Comiso. Creo que ADT, sobre todo el local, saca ventaja importante. Así que seguramente llegue a los dos equipos. Ok, tenemos también Alianza Lima en esa batalla. Yo creo que, aunque el torneo va comenzando, son las instancias en las que debes ir, creo yo, posicionándote como candidato al título. Así es, bueno, con Alianza Lima, digamos que el clásico todavía sigue pesando en sus últimos días. Después del partido contra la U, sabemos que su entrenador dejó el equipo. Y esto hizo que los íntimos entren en una especie de caos y desorden. Llamaron a Cristian Díaz, le ofrecieron un contrato, le mandaron el contrato y este lo firmó. Dejó su equipo morón en Argentina y esto hizo que daban por hecho que Cristian Díaz llegara al conjunto blanqueazul. ¿Qué pasó después? Hubo muchas críticas en las redes sociales por su contratación. También, por supuesto, desde las calles y desde los hinchas blanqueazules y retrocedieron. El tema es que ya habían firmado contrato y toda esta semana Cristian Díaz estaba hablando muy mal de la dirigencia de Alianza, amenazándolos con denuncias. Estas últimas horas, ya surgió la noticia que efectivamente Alianza acepta que mandó el contrato y se arrepiente. Entonces están negociando para rescindir este inicio de contrato, lo que obviamente es un costo económico. Además de la complicación de conseguir un nuevo técnico después de haber hecho este mal manejo con un entrenador que no terminó llegando. Por, hay que decirlo, unas imágenes del entrenador cuando dirigí en Perú y faltó el respeto a la hinchada blanqueazul. Sí, lo que no se olvida, ¿verdad? No, no, nunca se olvida. Le preguntamos por Paolo Guerrero o ya lo dejamos, ¿no? Yo quiero saber qué pasa con Paolo Guerrero porque, a ver, el tema está ahí, esa novela me tiene a mí bien preocupado porque, a ver, un jugador que se negó a entrar al campo, está ahí con una negociación con otro equipo, es Paolo Guerrero, ni más ni menos nombre y apellido de historia de fútbol en Perú. Y ahora resulta que no ha jugado. Yo ya esperaba haber por lo menos dos goles de Paolo Guerrero en la liga y no ha jugado. ¿Qué pasa, José? Pues, Paolo Guerrero parece así tan caótico como Alianza Lima en este punto. La victoria está muy, con muchos rumores, es un sonrío que suena fuerte, pero también depende del nuevo entrenador, si quiere contar con él, si no. En este punto ya, Alianza, hablábamos hace tiempo que Paolo Guerrero necesitaba más Alianza que Alianza Paolo Guerrero. Pero ahora Alianza con este caos también necesita un líder fuerte y su llegada puede implicar algo positivo sin dudarlo, pero todavía no tiene entreno. Muy, muy, muy buen punto, muy buen punto. Bueno, estaremos atentos, José. Muchas gracias, abrazo. Gracias a ustedes, buen fin de semana. José Espillaga, desde Perú. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, no nos cambie. Solo para actualizarlos, en el fútbol olímpico, España terminó goleando a Japón, 3 a 0. Japón no había recibido goles en la fase de grupos, había ganado de manera solvente sus partidos, pero le tocó a España y ya manda a la selección japonesa de regreso a casa. Y España ya está en la siguiente ronda. Contra Marruecos, lindo cruce que vamos a tener en semifinales, batalla por medalla, Marruecos ante España. Marruecos no tiene medallas en fútbol olímpico, uff, y que sea contra España la primera sería fenomenal. Vamos a ver, veremos, hacemos pausa, no nos cambie, tenemos más aquí en Gol por Gol América. Arrancamos este bloque viendo goles, goles de la Leeds Cup que sigue con su actividad y lo hacemos desde el campo de Cincinnati que recibió a Querétaro. Y aquí las acciones del duelo, enganche, gambeta, disparo a un lado. No, ya, ya está, ya, ya iba, ya iba, ya iba, ya iba. Ya traigan de vuelta a Ronaldinho, Dayos de Querétaro, por Dios. Disparo que va afuera. Traigan de vuelta a Ronaldinho, hace cuánto no lo veo ganar un partido. La manera en la que define Yamil Azal, minuto 64 de partido, no dio la pelota por perdida nunca. El Cincinnati le terminó guardando en la red de Querétaro que, para sorpresa de absolutamente nadie, volvió a perder un partido. Querétaro, por eso lo digo, traigan de vuelta a Ronaldinho. Buscando ahí el tanto, finalmente no se consigue. Cincinnati intentó por el segundo, tampoco. Y bueno, así se fue diluyendo el tiempo. Estamos ahora con Toluca, devotante. Y comenzó perdiendo contra Chicago Fire, gol de Cuxias en ocho minutos. Dos, pero de ahí en adelante Toluca va a asumir el control y se va a quedar con los tres puntos. Atención con incorporación dentro del área de pierna zurda. Ricardo Angulo, minuto 30, sin querer queriendo. Porque con eso es que Toluca no quiere estar aquí. Así que medio regañado, haciendo berrinche, uno a uno. Iban hacia adelante los choriceros. Ahí van los diablos, el arquero que responde bien. Pero en dos tiempos, Marcel Ruiz. Pues el técnico no quería, pero los jugadores, yo veo que sí quieren. Yo digo que yo sí. Ah, queremos final, dicen. Queremos ganar el título. Y remontaban. Segundo tiempo. Envío, cabezazo para el tercero Marcel Ruiz, doblete. Este partido, por cierto, se detuvo varios minutos al descanso por tormenta. Allá en Chicago. Sí, bueno, lo ganó Toluca sin querer queriendo, como dice el chavo del ocho. ¡Atención! El primero de Portland es obra de Anthony. El minuto 30 de juego, de pierna derecha, en medio de las piernas del arquero. Duelo entre equipos de la Major League Soccer. Portland, con el 1-0, bueno, el portero. No, pero es que lo agarró a quemar ropa. ¡Cincuenta y dos minutos! El segundo cabezazo en el fútbol, generalmente termina en gol. Y aquí está el tanto de David Ayala. Buen cabezazo para asistir y buen cabezazo para marcar. Ayala, atención, que viene la descolgada. ¡Qué buen movimiento! ¡Ese es un desmarque de ruptura de Mason Toye! 69 minutos. Lo ganaba 3-0 Portland con bastante categoría. Se equivocó el defensor que marcaba la posición fuera de juego. De no dar ese pasito hacia atrás. ¡El cuarto! Sí, aquí llegaba el 71, Santiago Moreno. Tremenda paliza de Portland a Colorado. Ahí está entonces Portland, haciendo valer su condición de local. 4-0 sobre Colorado. Nada que sea para los Rapids, que tienen varios jugadores en los Juegos Olímpicos. A lo mejor, cuando ya les regresen, van a ser lo mejor. Momento de ver al Atlas ante el Real Salt Lake. Primeras acciones del partido. Atención, que ataque el equipo mexicano. Sigue, sigue la jugada. Va hacia adelante. ¡Luis Reyes! ¡Señoras y señores! ¡Gol del Atlas! ¡Gol de los zorros! Me emociono con el Atlas. Recordemos que habían comenzado ganando en esta Leagues Cup. Así que esta ventaja en el marcador los estaba aventando con 6 puntos en la tabla de posiciones. Pero antes de terminar el primer tiempo, estos goles son los que liquidan. Mira, te puedes ir al descanso ganando, pero se fueron empatando. Anderson Julio igualaba cartones. Y ya la segunda mitad, cuando vemos otro ángulo, se comió las 300 pintas que le hizo. Y qué bien, cabecea solo. Lo descuidaron. Y aquí se define el duelo. ¡No! ¡No, no! Apaguemos todo, muchachos. ¡Vámonos! 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 Nelson Palacio dejó caer todo el recinto. Se tiene abajo el estadio. Pero qué remate, Nelson Palacio. ¡Mírele usted! ¡Cañorazo! Desde tres cuartos de cancha. Bueno, así no se puede ganar, Atlas. Así que cuando te hacen goles de esta factura, difícil para cualquier equipo en el mundo. Ni modo, zorros. Habían arrancado ganando en nombre de la Liga MX. Y les toca perder ante el Real Ops on Lake. Dos o uno. Y vemos aquí en la fecha dos, juntando el resultado de Cincinnati contra Querétaro, más los que ya vimos ayer y los que se van a jugar mañana. Tigres contra el Inter. Partidazo, por Dios. Ya los dos clasificados, Monterrey Pumas y Vancouver Tijuana. Me sirve ese Tigre Mayor. Así va a jugarse. Se seguirá jugando esta Leagues Cup. Y bueno, la derrota de Querétaro. El triunfo de Toluca. El triunfo de Real Salt Lake ante Atlas. Y para seguir hablando, seguir hablando sobre esta Leagues Cup, nuestros compañeros, nuestros amigos de Punto Final. Nos amplían su evaluación de la marcha de los clubes mexicanos, lo que ha pasado y lo que puede pasar. Vamos con ustedes. Adelante. Gol por Gol América, como siempre, un verdadero placer. Pero el Toluca hace las cosas de un club grande. Llega a un torneo, no solamente gana, sino que gusta y golea. A ganar. ¿Cómo estás, Merca? Eddy y amigos de Gol por Gol América. Un abrazo fuerte. Ya los extrañaba, por cierto. Mira, con esa sonrisita estaba yo idéntica ayer. Así que te entiendo perfectamente. Sé los clubes, pocos que quedan ahorita para salvar a la Liga MX en esta Leagues Cup. Pero me pareció también que aparte del Toluca, que por supuesto que estuvo muy bien reforzado en esta apertura 2024 en la Liga MX. Bien lo dices. Tal la Leagues Cup pasada y esta ha salido a jugar a lo que van, a ganar, a participar, pero como se debe en esta Leagues Cup. Y aparte de los otros dos mexicanos, el día de hoy les tocan también equipos muy pesados. Lo que es para el Querétaro un Cincinnati, que va muy bien, segundo en la tabla por debajo de Miami en la MLS. Y también al Atlas, que al parecer venía bien, ¿no? Y luego se fue desinflando, que también se encuentra con Real South Lake, que es el tercero por debajo del Galaxy de la LFC. Nada más y nada menos. Y que aparte son equipos de la MLS, que sabemos perfectamente, ellos sí van directamente a competir con todos los mexicanos. Querétaro de vacaciones, ya se acabó el torneo para ellos. Seguramente se va a acomodar con los otros que vayan cayendo de forma sistemática, DJ. Y pues Atlas todavía tiene esperanza. El sábado hay buenos partidos. ¿Cómo te va? Todo muy bien, Merito. Me parece. Un placer estar aquí con ustedes. El sábado hay buenos partidos. Lo de Tigres, al estar clasificado, creo que ya es un paso más tranquilo. Este partido lo va a enfrentar de una manera más cómoda contra Inter Miami. Y me refiero a cómoda de hacer una rotación de jugadores y pensar ya en la siguiente llave. Después, el partido de Monterrey-Pumas está muy fuerte porque el que llegue a ganar o si llegan a empatar y en la fase de penales, el que llegue a ganar en la fase de penales va a avanzar en esta Leeds Cup. Así es que ahí se juegan dos mexicanos un pase. Y el otro lado está Vancouver contra el equipo de Tijuana que fue goleado 3 por 0 en la participación contra el equipo Angelino. Uno, vaya, sabemos que Juan Carlos Osorio va a hacer rotaciones de forma consistente. En el partido uno tuvo seis cambios con respecto a la alineación titular que había presentado en su último compromiso de Liga MX. Yo lo que veo es que con solamente cuatro victorias de equipos mexicanos hasta el momento, cuatro, evidentemente hay clubes, Vero, que no le están dando la seriedad que esto representa. Sí, sabes que eso es lo triste porque desde la Leeds Cup pasada creo que aprendieron de muchas cosas y también deben de estar conscientes que este torneo se va a jugar hasta el 2028. Ya está pactado, ya está dicho y hecho. Entonces, tienen que ir a dar buena cara, ¿no? Tienen que ir a jugar con todo, fuera las negatividades, porque también la MLS viene desgastada. Viene ya en su partido 25, entonces yo creo que lo que hay que hacer es simplemente ser profesionales, ser serios y jugar un torneo porque es un torneo internacional y eso cuenta. América está ya colocado de forma directa en dieciséisavos de final porque fue el actual campeón del fútbol mexicano. Pues sí, sí, dilo con todas sus letras. Lo estaba diciendo, pero me pones mal. Cuando eres bicampeón tienes estos beneficios, es lógico. Está bien, y luego tienes también los golpes de realidad como un 3 por 0 del Chelsea de forma fácil, práctica y sencilla. También hay momentos en los cuales a la pretemporada te van a pegar. Viene Aston Villa, por cierto. Sí, tranquilo. Tranquilo, para perder otro 4-0. Da igual, es la pretemporada de la América. Ah, da igual. Sí, sí, da igual. Yo pensé que se ganaban todos los partidos. Pues es que venimos de ganarle al Barcelona en el último amistoso internacional, entonces todo bien. Al Barcelona le gana... Viven del pasado. Le gana quien sea. Al Real Madrid, digo. Al Real Madrid, porque si no luego nos despeinamos. Figuras de Gol por Gol América. Es un placer. Gracias por acompañarnos. A nombre de mi Vero. A nombre de mi DJ Primo. Gracias. Bye, bye. Me liquidaron al DJ, por Dios, hombre. Me lo liquidaron. Bueno, saludos, gracias. Que pasen un excelente fin de semana y atentos a los duelos que se vienen en la Leeds Cup. Nosotros a la pausa, después de la pausa, más de México. Ayer, primera conferencia ya oficial, tanto de Javier Aguirre como de Rafa Márquez, los que quedan al frente de la selección mexicana. Volvemos. Bien, y continuamos con más aquí en Gol por Gol América. Sucede lo que jamás había sucedido en la historia del fútbol mexicano. Ya se sabe quién va a continuar después del actual técnico de la selección nacional. Porque después de Javier Aguirre viene Rafa Márquez. Algo completamente inusual. Bueno, por ahora. Así lo dejaron. Pero ya todos sabemos que en el fútbol no hay nada seguro. Ah, que se van a ir los dos. Bueno, ni siquiera podemos estar seguros que Javier Aguirre en un año va a seguir siendo el técnico de México. O sea, cualquier cosa. Pero si gana la Copa Oro lo van a mantener. Como Jaime Lozano. Si gana la Copa Oro. No, yo te digo que te recomiendo que no te me vayas tan lejos. Aunque la Federación Mexicana lo haya puesto en el papel. No te vayas tan lejos. Bueno, vamos a ver qué opinan entonces los protagonistas de esta historia ahora. Los encargados de guiar a México como anfitrión de la Copa del Mundo en 2026. Escuchemos lo que han declarado Javier Aguirre y Rafa Márquez. Hoy más que nunca veo con alegría que hay un proyecto. Que no es solamente llegar a salvar tres partidos de eliminatorio. Ir a Costa Rica, ir a Honduras y pelearte con unos con otros. E ir al Mundial y se acaba la historia. Hay un proyecto, hay una base importante. Proyecto hasta el 2030. Me ilusiona mucho. Me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas. Ver que se está profesionalizando. Ver cómo ha mejorado todo. Y para mí, de verdad, insisto, es un orgullo estar aquí. Muy bien acompañado, por cierto, con Rafa. Que le agradezco el aceptar trabajar conmigo en este nuevo proyecto. Que es al que me sumo yo. Porque ya están trabajando. Hace tiempo que se está trabajando en esto. Vemos con alegría, insisto, todo lo que hay. Cada vez me sorprenden más. Hoy me enseñan más datos, más cosas. Se están haciendo cosas firmes, importantes. Para mí, de verdad, es un orgullo que ya se piense a seis años. Es fantástico. No puedo decir que no a mi país, a mi selección. Estoy muy ilusionado y yo creo mucho en el futbolista mexicano. Más allá de su edad o de su condición. Me sorprendió con un dato que yo no sabía. Que para el Mundial 2010 llevaba yo cuatro jugadores menores de 23 años. Que incluso titulares, me parece. Incluso en 2002 también llevé gente joven. Yo creo en la calidad y creo en los procesos. Y si el proyecto, el proceso es buscar gente joven. Hemos hablado con Lilini. Hay muy buena base en México. Y sí, si el gol tiene calidad. Yo no miro la edad. Yo en ese sentido creo que ustedes me conocen. Y juegan el que mejor esté en ese momento. Sin ningún tipo de problema. Entiendo también, sí, que hay gente que… Y como siempre digo, es muy difícil hacer una lista en la que estén todo el mundo satisfechos. Siempre sobra gente y falta gente. Yo sí creo en el cambio internacional. Creo en los jóvenes mexicanos. Y hay calidad. A partir de ahí, ahora mismo, en este instante, no te puedo asegurar nada. No sabía… Tengo una idea de la primera lista, pero también realmente en este momento para esta respuesta concreta. No la tengo, pero sí que en un proceso a varios años seguramente habrá nombres que hoy mismo ni siquiera son conocidos o no están en el primer nivel. Me ofende un poco eso porque al final es como cuestionar mi compromiso con la selección. Y yo creo que si estoy aquí es porque amo a mi selección, amo a mi país y estoy comprometido obviamente a las órdenes que me diga Javier. Y voy a dejar todo otra vez por intentar hacer un buen trabajo, hacer un buen papel en el área que me toque, viviendo aquí, viviendo allá, viviendo donde sea, pero mi compromiso es total para poder hacer algo por mi selección. Confío en mi trabajo, en lo que puedo aportar. Confío también obviamente en el liderazgo que está en la cabeza Javier. Confío en el grupo de trabajo que hay, también que viene con un grupo de trabajo de mucha experiencia. y ese es nuestro blindaje, el trabajo día a día y confiar en que podemos poner nuestro granito de arena para que esto avance y que podamos ojalá festejar mucho en los partidos y que también nos podamos hacer fuertes en las derrotas, porque de eso también se aprende y creo que hay un gran grupo de trabajo para eso. Ese es nuestro principal blindaje. El Vasco mencionó una palabra muchas veces, proyecto, 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 y es justamente lo que más se ha criticado. No sé qué le han dicho a Javier Aguirre mientras estaba en España, pero lo que menos ha habido en esta Federación Mexicana es proyecto. Un proyecto no existe si estamos hablando que en un año tuviste ya dos técnicos. Entonces no sé de qué proyecto está hablando, o más bien no sé de qué proyecto le hablaron a Javier Aguirre, porque Javier no ha estado en México, ha estado en España. Creo que estando ya de regreso en su país de manera permanente, podrá ver la realidad de lo que es actualidad en México. Y la realidad es que el gran problema de México en estos momentos es que su liga no es lo competitiva que era hace muchos años, que al eliminar el descenso se envuelven en conformismo y que de allí, de esa liga, es que el Vasco se va a nutrir, porque tampoco es que a México le sobran futbolistas en el plano internacional. Ese será el primer reto de Javier Aguirre, darse cuenta de la realidad estando allí, no de lo que le contaron mientras estaba allá. Son dos cosas muy diferentes. Lo que te cuentan a lo que ves. Sí, yo estaba por decirte eso, Mauricio. No le creo nada de lo que dijo Javier Aguirre cuando dice me place ver que ahora sí hay proyecto. Javier, vienen de hacer la peor participación en la historia de las Copas del Mundo de México. Vienen de que los eliminen en primera ronda de la Copa América, no clasificarse a Juegos Olímpicos. Este es el proyecto. Javier, sacaron a Diego Coca por menos que eso y a Jaime Lozano no le aguantaron una segunda derrota contra Estados Unidos en Nations League. y a hacer una mala Copa América me parece que no convence, al menos en el discurso, Javier Aguirre. No, no, es que a él eso le dijeron. A él me convencieron, pero él no me convence a mí. No, yo le creo que él lo cree así. Pero él solo se lo cree así. No, el tema es que ahora que vea la realidad creo que se va a dar cuenta de cómo está en estos momentos. Es que una cosa es verlo de lejos que verlo estando allí. Y a Rafa yo espero que la verdad los años lo preparen porque él ha estado siempre del lado de la atención y la adulación mediática. Pero le hacen una pregunta incómoda y ella dice, me ofendí. Rafa, cuando sos técnico de la selección mexicana críticas es el desayuno de todos los días. Hagas lo que hagas. Así que espero que este proceso como asistente le dé la madurez que va a necesitar. Un proceso en el que no va a haber eliminatorios de por medio. Son anfitriones esperando las visitas en casa con una Copa Oro de por medio nada más. No sé, yo, bueno, a ver, hay que esperar los partidos. No, el dichoso vamos partido a partido. Pero no sé. Y cuando Javier Aguirre me habla de la renovación de caras, yo me acuerdo del Guille Franco, del Bofo Bautista, de Coutemoc y del Conejo Pérez jugando en Sudáfrica. Entonces, no sé, sí, también estaba chicharito. Pero, no sé, yo, si fuera Henry Martin y fuera Memo Choa, yo diría, uf. No, pero... Muchachos se vienen. No, no, pero él fue muy claro y dijo, habló que él, el tema de... Él convoca por condición. Si el jugador está bien, lo va a convocar. Sea, ya sea que está o muy joven o está ya veterano, si está bien, si está en condiciones, lo va a convocar. Mira, es casi un hecho. No quiero darlo 100%, Felipe, pero es muy probable que con el nombramiento de Javier Aguirre veamos a algunos experimentados veteranos que quedaron fuera ahora recién en el proyecto del profe Jimmy Lozano, es probable que los veamos de regreso. Es muy probable. Si están jugando bien, ojo, ¿eh? Si están jugando bien. No solo llamarlo, pero llamarlo. Yo siento que al Chucky Lozano lo vamos a ver de vuelta, siento que a Memo Choa lo vamos a ver de vuelta. ¿Y por qué no? No, pero... Lo decir como que no te agrada la idea. No, pero voy a esto. O sea, no tenés eliminatoria, solo vas a tener una Copa Oro. ¿Y cómo la han abaratado la Copa Oro? Bueno, es que la gané. Si la gané, te vale. Si la perdés, no, no importa. Es la Copa Oro. Pero no sé, no sé. La verdad es que tiene mucho trabajo por hacer Javier Aguirre y te digo, yo no le creo nada de lo que ha dicho. Él sabe, incluso él ya sabe cuándo es su último día de trabajo. Último partido de la selección mexicana del Mundial 20-26. Se termina el trabajo de Javier Aguirre. Entonces, cuando ya tenés fecha de caducidad en tu proyecto, en tu paso por un equipo... Ya te dije que no te vayas tan lejos, aunque lo hayan puesto allí por escrito, con la federación mexicana, vos no tenés nada por... No des nada por sentado. ¿Ok? Yo diría, vamos un año a la vez. Por ahora, el Vasco Aguirre es el técnico que va a preparar a México para la Copa del Mundo. Por ahora, en un año, seguramente estarán platicando y ahí veremos si el Vasco sigue hacia 2026 o a los ilustres federativos mexicanos directivos que tienen mucho dinero pero escaso conocimiento de fútbol, se les ocurre hacer otra modificación porque es que no se quema. Y el proyecto no va bien ahí. No se asusten, ¿eh? No se vayan a asustar. Pues ahí está. Ya brindaron su primera conferencia de prensa tanto el Vasco Aguirre como su asistente, Rafa Márquez. Y nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, atención que Ecuador, la selección de Ecuador, ya tiene técnico, ya se nombró el sustituto de Félix Sánchez. Después de la pausa, le contamos. ¡Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Gol por Gol América! Hacemos contacto de inmediato con Juan Andrés Ponce hasta Ecuador porque hay noticias alrededor de la selección de ese país. Juan Andrés, bienvenido. Y de hecho, vamos a arrancar hablando sobre el nombramiento ya del nuevo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol que se ha confirmado ayer tarde noche. Hola, hola. ¿Qué tal, Mauricio Felipe? Como siempre, el gusto y el placer es mío. Así es, Mauricio. Después de casi un mes, Ecuador al fin tiene técnico. El elegido es Sebastián Becachés, el entrenador argentino, que será director técnico principal por primera vez en una selección. Porque recordemos que ya fue asistente técnico en la selección chilena con Jorge Sampaoli y también ya fue asistente técnico en Argentina, también con Jorge Sampaoli. De ahí pasó por algunos clubes, entre ellos Independiente de Avellaneda, Racing. Su último club fue en España, el Elche. Creo que es una decisión bastante acertada en cuanto a lo económico. ¿Por qué digo esto? A ver, Ecuador tenía varios nombres en carpeta y en mente que querían que lleguen. Muchos de ellos tenían contrato y era complicado que dejen sus clubes. Sebastián Becachés no tenía contrato con ningún equipo. Entonces creo que la negociación era mucho más sencilla con él que cualquiera de los otros. De hecho, Sebastián Becachés, antes de que llegue Félix Sánchez Vaz, fue una de las opciones. Y estuvo ya nada de firmar por Ecuador. Pero finalmente fue Félix Sánchez Vaz elegido y ahora, bueno, llegó el turno para Sebastián Becachés que tendrá un mes para preparar el partido contra Brasil en el que Ecuador se reanuda las eliminatorias y tendrá que tener esa visita difícil contra Brasil. Bueno, a ver Andrés, la pregunta de Hierro es esta. ¿Es Becachés realmente el perfil de entrenador que necesita el Ecuador? ¿Reanudan una eliminatoria en la que realmente tienen opciones, dirá la Copa del Mundo? ¿Es Becachés el indicado para mantener este buen trayecto de Ecuador en las eliminatorias? A ver, es difícil hablar con el diario de lunes o poderte decir algo, pero yo creo que podría ser una buena opción. Creo que Becachés tiene bastante experiencia en temas de selecciones y aparte lo más importante es que conoce al futbolista sudamericano y creo que también conoce bastante al futbolista ecuatoriano. De hecho, tuvo un paso por el fútbol ecuatoriano hace muchísimos años cuando Jorge Sampaoli fue técnico de Melec por allá en el 2009, más o menos, 2008 y era el asistente. Entonces ya conoce al futbolista ecuatoriano, conoce al futbolista sudamericano y es algo de lo que se pedía. El juego de Becachés, lo que hemos visto en sus equipos es que es un juego muy ofensivo, de hecho es amante del juego ofensivo. Vamos a ver si con Ecuador logra poner esa faceta. Ecuador es algo que pedíamos mucho acá en Ecuador porque con Félix Sánchez Vaz y con Gustavo Alfaro, Ecuador era mucho más defensivo que ofensivo. Vamos a ver ahora con un técnico que es más ofensivo si es que Ecuador logra adaptar, si tiene los intérpretes para poder Ecuador dar ese salto de calidad que tanto se viene hablando acá. Sí, lo único es eso, que le toca debutar de visita ante Brasil. Y Brasil viene dramáticamente mal, está luchando. Bueno, es parte del reto que tendrá el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. En un minuto, Juan Andrés, hablando de la liga, casi no se lleva a cabo la fecha de fin de semana, ¿qué pasaba entre la liga y los árbitros? A ver, recordemos que acá en Ecuador hasta el primer semestre la dueña de los derechos era Gol TV. Hoy ya no es más Gol TV y eso dejó una deuda con los clubes. Por ende, Liga Pro no había acabado de pagar a los árbitros en todo lo que fue el primer semestre y ahorita se cambió la dueña de los derechos de televisión, ahora es Extreme. Entonces, esa plata que no pagó Gol TV o que no ha pagado todavía es plata que se le debía entre a los jugadores, perdón, a los clubes y a los árbitros y por eso Liga Pro no lo había hecho. Los árbitros no querían pitar este fin de semana, pero ya se llegó a un acuerdo y es por eso que se va a jugar este fin de semana ya la primera fecha de la fase 2 de la Liga Pro. Bueno, queda todo listo y queda todo resuelto entonces. Juan Andrés, gracias, atentos, vaya la noticia a esa que se estaba esperando por fin ya Ecuador tiene a su técnico y tendrá el tiempo para ir preparando la escuadra por lo menos sirviendo jugadores locales y va a utilizar de cara al partido ante Brasil. Abrazo, Juan Andrés, gracias. Un abrazo a los dos, hasta la próxima, chao, chao. Vamos ahora con fútbol salvadoreño, se estuvo disputando o se disputó la fecha 2 a media semana algunos partidos y aquí hay dos encuentros que se jugaron ayer, la visita de la Alianza al campo del Cacahuatique saldó bien Alianza, en el primer tiempo fue resolviendo el duelo, Emerson Mauricio a los cinco minutos adelantaba al cuadro albo. Lindo rezago, el remate aún con todo, levantando un poco de grama a mordiscos, lo hizo muy bien, el delantero marcando el uno por cero para la Alianza, tipo grande de El Salvador, para mí el más grande. Más ataques, servicio, y llegábamos al dos a cero, Emerson Mauricio, 16 minutos. Bueno. ¿Es el más campeón de El Salvador? Sí. ¿No? Sí, revisala, revisala, revisala estadística, ahí te dejo. Revisala mientras termino aquí el, mientras termino este resumen y me contás cómo está. Aquí llegaba el tercero, Ángelo Rodríguez, 19 minutos, el actual campeón del fútbol salvadoreño, se imponía en campo del Cacahuatique, excelente el control orientado, impecable definición. Y en el segundo tiempo una carambola, termina con el descuento, es un autogol de Iván Mancía, 90 más 4, lo ganó Alianza, 3 a 1, de visita. Recordemos que Alianza comenzó empatando. y aquí ya gana el partido. Vámonos a campo de Platencia ante Once Deportivo. Así es, las acciones arrancaban así, el disparo rasante, no la agarra nadie. Y el 1 a 0 para Deportivo, buen recorte hacia adentro, de pierna derecha, y el 1 a 0 era de Luis Vázquez. Momento de la respuesta de el conjunto de Once Deportivo al centro, cabezoso. Señoras y señores, 1 a 1, Lobo Magno al minuto 18. No vale que que se ha pedido, eh. Magno llegando. ¡Ey! 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 Yo también me quedé con la duda, yo también me quedé con la duda. Y a saber cómo es. Al final ya estaba adentro, quiero pensar, cuando tocó con la mano. Subió al marcador. Sigue la jugada, atención, que viene el 2-1, viene el 2-1, viene el 2-1, viene el 2-1. César Flores y la anotación para Once Deportivo al minuto 45 de juego. Vamos a ver la tabla del Salvador, así es el tema, Águila con 6 puntos, 2 más que Alianza FAS y el Once Deportivo. Y ahí está el más grande del Salvador. ¿Cómo se llama? Ya viste, ya revisaste, ¿verdad? El FAS. El más campeón se llama el FAS, por favor, más respeto para el FAS. Por favor. Más respeto. Por favor. 19 títulos tiene el FAS. Hay stories, se escribe todos los días. Ah, bueno, entonces no cuenta ser el más campeón. Si te pregunta, ¿el más grande de tu país? El más campeón. Entonces, Olimpia no es el más grande de Honduras. No, ese sí. Ah, ese sí. De Honduras, hasta ahí. Ah, bueno. Hasta ahí. Por favor, aficionados del FAS, su equipo es el más grande. Mientras no haya uno que gane más títulos que ustedes. Dragón Platense en la fecha 3, Firpo frente al Cacahuatique. Once Deportivo contra Municipal Imeño. Isidro Metapan frente a Águila y San Francisco frente al FAS. Recuerden, es una liga de once clubes, no de doce. Así se definió por la no inscripción del Jocoro FC en la actual temporada. Nos vamos a la pausa. Sí, me gusta molestar al Felipe. Es que a veces se me va a... Es que a veces le cuesta aceptarlo. Pero ya, yo me voy con el número. Y el número dice algo inobjetable. A mí me gusta más el alianza. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Cuando se crucen, volvemos a hablar. Y tenés todo el derecho, pero cuando decís el más grande del Salvador, tenés que irte al más campeón del Salvador. La grandeza está más allá de solo los títulos. Afición, estructura, idiosincrasia. Eso es nuevo. No sabía... Idiosincrasia. No sabía que era un tema de no ganar títulos. No, no. No solo los títulos. Por favor. No siempre termina campeón el mejor. No sabía. Bueno. Mejor vámonos a la pausa. Vamos a sacar de la tolla de oro al muchacho aquí. Vámonos a la pausa. No nos cambia. Regresamos con un poco más. Bueno, bueno, bueno. Último bloque. Estamos ya por cerrar el programa. Solo quiero actualizarlo porque estamos en días de presentación de candidaturas. Arabia Saudita ya presentó formalmente todo. La fecha de vencimiento era precisamente el día miércoles, el último día de julio. Y la candidatura de Arabia Saudita sorprendió con un proyecto de un estadio que va a estar arriba de una ciudad moderna, 350 metros arriba. Hablan de un estadio de 96 mil espectadores, otros de 46 mil. Se le ha preguntado también sobre el tema qué van a hacer para controlar el tema de que no exista abuso laboral, que ha sido una discusión en el mundo árabe. Le pasó a Qatar bastante y el gobierno árabe ha dicho que aceptará todas las deudurías necesarias para que se garanticen los derechos laborales de los que viajen para construir en temperaturas altísimas. Lo de Abu Dhabi como capital de los grandes eventos deportivos me parece interesante. No, pero ese es Emiratos Árabes que va realmente muy avanzado y que lamentablemente no presenta candidatura. Digamos que Arabia Saudita si la gana que es para 2034 volveríamos a un mundial disputado en diciembre. Ah, si por el tema del clima sería a diciembre. Correcto. Y eso movería los calendarios otra vez y otro. Pero como ya se hizo una vez y funcionó funcionó y como ya sabemos que hay una relación muy estrecha entre el actual presidente de la FIFA y los países árabes como Qatar, como Arabia Saudita, todo apunta a que la candidatura se la va a llevar a Arabia Saudita. ¿Con aerodomo lo quieren ganar? Mira, vamos a ver, pero yo creo que lo puede ganar, lo puede, bueno, tiene el recurso evidentemente y repito, como ya se probó en otro país en condiciones de clima fuerte, hostil, se probó y funcionó, entonces, digo, aquí ya habría que experimentar, experimentar. Bueno, bueno, así las cosas, seguro en el transcurso de las horas habrá más información en relación de estas sedes para la Copa del Mundo. Nos vamos, Felipe, terminó una semana completa. Terminamos, Mauricio Caguas, arriba de la alianza. Nos estamos viendo, nos estamos viendo. Nos vamos, gracias. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.